Izumi publica una foto de su padre cuando era joven y muchas están impactadas, incluso para ella es incómodo de ver un poco y suena un poco extraño lo que va a decir, pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Sabemos que ella es bastante visual, estaba en The Black Label, la solista siempre ha sido abierta con sus fans, pero su última publicación ha atraído mucha atención. Sé que esto suena raro, pero mi papá es hot, reveló Izumi, lo dijo ella, no yo, aunque suena muy raro que lo diga, aunque bueno, sí se ve bastante visual. El padre de Izumi es holandés-canadiense y se llama Matthew Doma, que trabajó como actor y consultor educativo en inglés. Los fans de los K-dramas pueden estar familiarizados con él porque hizo un cameo en Descendentes del Sol, como el líder de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Los fanáticos del K-pop lo conocen mejor como el padre de Zombie que apareció en su video musical de Exoxo, así como en programas de variedad donde ambos mostraron sus apps. Definitivamente su físico y estilo de vida son similares. Zombie también compartió su impresionante foto de su madre cuando era joven. Dijo, mi mamá también está tan buena. Que conste que eso lo dijo ella, no yo, luego me funan. Siguió estas tomas individuales con la foto del día de la boda de sus padres. Sabemos que consiguió los mejores genes. También publicó otra foto diciendo, vivieron felices para siempre con ella, por supuesto. Adjuntando una foto de toda su familia y ella cuando era niña. También confirmó su parecido Desomi con Evelyn, su hermana de 13 años que está impactando a todo internet. La familia definitivamente puede llamar la atención donde quiera que vayan.